Estamos con el presidente de la Liga Regional del Este, José Vitabar, en el entretiempo de Ferro Atlántida. ¿Cómo ve el partido de hoy, José? Buenas tardes, primero, un gusto estar contigo. Bien, un partido parejo, un buen partido de fútbol. ¿Podés adelantarnos? No hablemos de este campeonato, hablemos del año que viene. Comienzo del año que viene. Mitad de marzo, por ahí, los presidentes se están juntando, están charlando, están haciendo el bosquejo de lo que puede ser el campeonato por el año que viene. ¿Por fin podremos decir que comenzamos en tiempo y en forma? Esperemos que sí, que sea un buen año para empezar. Porque este año, igual de todas formas, si no pasa nada, se termina bien. Sí, sí, estamos bien con los tiempos, terminaremos el tiempo. ¿Ha cambiado en algo, al menos el proyecto, para el año que viene, José? Sí, puede haber otro estilo de campeonato diferente, pero bueno, ya te digo, todo eso está en estudio. ¿Cuántas bajas hay de instituciones? Todavía no sabemos, no sabemos nada. La asamblea de fin de año. ¿Altas? Altas, Atalanta, vuelve de vuelta a la Liga Regional de la Liga. ¿Solamente Atalanta? Por el momento. ¿Cuándo es la asamblea de fin de año? De fin de año todavía no tenemos fecha, pero va a ser cerca del 20, por ahí, de diciembre. Bueno, ahora de fútbol local, ¿pinta para que se dé la final del año pasado? Sí, sí, pinta para eso. Pero bueno, esto es fútbol, hay que esperar que terminen los partidos y bueno, ver después qué pasa. ¿Cómo se juegan las finales? Igual que en esto, con sentido de ida y vuelta, y tercer y cuarto puesto también de vuelta. Bueno, muchas gracias, José Vitabar. Estamos siempre a la hora.